¡Suscríbete al canal! Tiene sensor de luz y sensor de movimiento, es a prueba de lo que sea, es a prueba de sol, a prueba de agua, a prueba de absolutamente todo. Obvio no es sumergible, no se les vaya a ocurrir sumergirla porque la descomponen. Su diseño es muy resistente, viene sellada para que no se vaya a descomponer. Aguanta hasta 12 horas de funcionamiento después de un día de carga. Tiene una batería interna de 900 mAh, no extraíble, ya está integrada en el diseño. Tiene un encendido automático nocturno. También, bueno, la luz que emite es una luz color blanco, frío brillante. Tiene un ahorro de energía e inteligente. Detector de movimiento. Esto contiene, ok, veamos que contiene, incluye dos taquetes. También nos incluye dos tornillos. Y el perno con el cual vamos a prender esta lámpara. Una vez que ustedes la prenden, se pueden olvidar de ella, ya que es inteligente y cuando se vaya el sol, se va a prender automáticamente o cuando salga el sol, se apaga. Ahora, ustedes no tienen que tocar en absoluto la lámpara después de la instalación. Como pueden ver, aquí está el panel solar. El panel solar está sellado. Por eso puede resistir agua, sol, lo que sea. Desde aquí es donde se va a atornillar a la pared. Esta es la pared, ustedes la atornillan y se va a quedar fija. Tiene un diseño muy elegante. Esto es aluminio. Esta es la lámpara. La lámpara es LED. Aquí tiene el sensor de movimiento. Desde aquí nosotros la vamos a prender y apagar con el perno. Ok, veamos cómo prenderla. Vamos a sacar el perno de aquí. Y vamos a meterlo donde dice aquí. On, off. Ustedes van a meter el perno en ese orificio. Ya que ahí dentro viene un botón escondido. Ustedes meten el perno y presionan. Se va a prender la luz. Como pueden ver, son varios LEDs los que tiene dentro. Ahorita se prendió la luz porque no detecta el sol. Pero si detecta el sol. Ahí yo prendí la luz de la cámara. Y se apagó. Entonces, a ver si lo voy a apuntar hacia acá. Que ahorita está apagado. Yo voy a cubrir el panel solar y se prende. Lo suelto y se va a apagar. Ya que ahorita la luz de la cámara está haciendo como si fuera el sol. Entonces, ese es el sensor inteligente de luz. Voy a poner la luz de acá. Entonces, ustedes pueden dejarla fija. Y cuando haya sol, automáticamente se va a apagar. O cuando se vaya el sol, se va a encender. Y si no detecta a ninguna persona, se va a poner en modo de espera. Cuando detecta a alguien, se va a poner en el modo brillante, como este. El modo de espera es una luz muy tenue. Entonces, ese es el ahorro de energía que tiene. Ya que consume muy poca energía. Ese es el modo de espera. Y como vieron, pasé la mano y se encendió la luz. Ok. Si ustedes quieren apagarla, vuelven a insertar el perno en este botón. Y listo. Ya se apagó. Como ven, es muy sencilla la instalación. Ustedes nada más fijan esto en la pared. Presionan este botón. Y listo. Ya está completamente configurada para el uso diario. Y bueno, nosotros esperamos su compra en BuyShop. Pueden visitar nuestra página www.buyshop.com.mx Esta fue la lámpara LED de energía solar con sensor de luz y movimiento. Muchas gracias. Hasta luego.